Música Tuvimos justamente un incendio en la calle Obligado y Jujuy de los cuales empezó casi a las 14, 30 horas, 15 horas en primera instancia acudió la gente de San Bernardo con tres dotaciones de los cuales después, bueno producto de la gran sequía que tenemos, la falta de lluvia y producto también del viento, se generalizó hacia Los Pinos y entonces tuvo que intervenir el personal del central y calculamos que más o menos hubo una gran tensión de parte quemada todavía lo estamos analizando Tuvimos que pedir colaboración también a la gente de Costa del Este porque necesitábamos agua, necesitábamos personal e imaginate que estuvieron casi trabajando casi 35 personas entre la gente de Mar de Ajo, la gente de San Bernardo y la gente de Costa del Este que colaboró de forma inmediata con un móvil No perdíamos nada, lo único que tenemos que nada más tuvimos en sí la gente con bastante cansancio producto de las 5 horas de trabajo producto de que ya estamos teniendo altas temperaturas y entonces tuvimos más o menos la gente que terminó agotada pero bueno, son parte de los servicios que tiene que cumplir bomberos en esta época Ya estamos teniendo en sí una víspera, como podemos decir, de temporada bastante movida con la parte pastizales, de lo cual estuvimos hace dos o tres días también trabajando en frente de lo que es Villarroble y Costa Ameralda que de lo cual colaboró también la gente de Pinamar Que la gente llame cuando va a hacer un fuego y cuando hace un fuego que lo haga en un lugar abierto producto de que los pastizales están bastante secos y enseguida se generaliza y si no, que llame siempre a los cuarteles bomberos de su zona La gente puede llamar tranquilamente a los cuarteles zonales tanto Mar de Ajo, San Bernardo y también tocando a la gente de Costa del Este, Teresita, San Bernardo que llame a los cuarteles y que avise y pregunte cómo se puede hacer una quema controlada porque a veces cuando ellos están haciendo una quema controlada la gente se les descontrola y es cuando después tienen que terminar el bombero entonces la mejor forma es interiorizarse de cómo actuar en estos casos y bueno, llamar de forma inmediata a los cuarteles de su zona porque a veces nos llama un vecino que le muestra el humo el autobomba va producto de que por ahí desconoce qué es lo que está pasando y puede hacer una quema controlada que está controlada, valga la redundancia entonces que llame a la gente avisando que va a hacer una quema y en qué lugar, por lo menos para que nosotros estemos notificados